Música Ciudad Magazine Espectáculos Momentos Cúlmines o Smash que comenzó a liderar su franja horaria, ya tiene fecha para su gran final con las últimas hojas del calendario llegan las múltiples fiestas Y los finales Ese es el caso de Show Smash, que ya tiene fecha para la gran final de Bailando 2018, según pudo saber Ciudad, será el jueves 20 de diciembre, con un programa que promete tirar el estudio por la ventana El concurso de baile más famoso está en su recta final y los números de rating dan cuenta de la gran expectativa que hay por conocer al ganador de este año, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli comenzó a liderar su franja horaria del prime time Por ejemplo, en la noche del jueves promedio 14,8 puntos, contra 13,3 de 100 días para enamorarse, la ficción éxito de Telefe Otro programa que llegará a su fin es Mi hermano es un clon, que el martes hará su brindis en los estudios Pampa Razones para celebrar no faltan, el grupo de actores que encabezan Nicolás Cabré, Jimena Acardi y Flor Vigna alzará las copas para festejar los 50 programas de la tira de Polka Es que de cara al gran final de la ficción, que se verá en pantalla en enero, en el 13 y la productora está muy satisfechos por el repunte en el rating, que trepó dos puntos, quedando Cerca de los dos dígitos de promedio, ya que en los últimos capítulos picó encima a los 10 puntos en el minuto a minuto, en la noche del jueves alcanzó los 9,7 de promedio Con esa alegría y gracias a los giros argumentales de la comedia con tintes policiales, se encaran las grabaciones que tendrán fecha final el 28 de diciembre, tal como estaba previsto cuando se lanzó a principios de septiembre Luego, el prime time del canal del solcito será ocupado por Argentina, Tierra de Amor y Venganza, una ficción de época ambientada en la década de 1930, con Benjamín Vicuña, Gonzalo Heredia, China Suárez y el ex actor español de Merlí y Albert Baró ¡Gracias!